Luego de ocho horas de diligencia en su departamento de San Isidro, Mauricio Fernandini fue trasladado hasta la sede de la Diviac en la Avenida España. Durante su salida de su edificio sufrió una caída en medio del tumulto de periodistas que lo esperaban en la calle. Mauricio Fernandini es retirado de su vivienda luego de culminar diligencia del Ministerio Público. El periodista Mauricio Fernandini deberá pasar diez días de detención preliminar por disposición del Poder Judicial a pedido de la Fiscalía. El periodista Mauricio Fernandini salió esta noche escoltado por personal de la Diviac de su propia vivienda en San Isidro luego de ocho horas de diligencia realizado por la Fiscalía. Fernandini fue detenido en la Embajada de Estados Unidos luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido del equipo de fiscales contra el Poder, que solicitó diez días de detención preliminar en su contra. Mauricio, no me hagan traer por la vuelta. Disculpe un momento, tenemos que ir a San Isidro porque está saliendo. ¡Vamos a decir Mauricio! ¡Vamos a decir Mauricio! Bueno, en estos momentos sale Mauricio Fernandini, ya llevado por personal de la Diviac, subió esta camioneta negra para preguntar. El fiscal, bueno, ya está siendo conducido imposible, no ha respondido a las preguntas de los periodistas que hemos estado intentando preguntándole por su situación en este momento. Casi ocho horas, casi ocho horas justamente de diligencias en su vivienda. Han sacado mucho material, mucho material. Vemos una laptop que están llevando aquí adelante y algunos documentos adicionales. A ver, ahí está. Está sentado en la parte de atrás. Y bueno, va a ser trasladado entonces ya a la Diviac, donde permanecerá por lo menos los próximos diez días. Y a las nueve y treinta será el control de identidad a las nueve y treinta de la mañana. Una audiencia que estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. Entonces, Mario, de esta manera, se culmina de la diligencia casi ocho horas después que fue detenido en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos y que está implicado en este caso de, en este caso, en el que se habría beneficiado a la empresaria Sada Moray para... No se escapó de la justicia. Fernandini tendría que rendirle cuentas ahora que está detenido. ¿Crees que existe peligro de fuga? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.